Saludos compañeros y compañeras, el Pueblo Unido jamás será vencido, jamás será vencido, jamás será vencido. Qué notable, troncoso ayer, a lo largo de la sensibilidad, de el amor por el otro, de estar juntos, de vernos como hermanos, de no buscar divisiones donde no las hay, pero al mismo tiempo defender con amor nuestros derechos, defender con amor lo que los uruguayos han conquistado en décadas de luchas y esperanzas compartidas. Qué lindo vernos en las plazas, en los parques, qué lindo haber dependido de ustedes para quitar la falta de credibilidad que había sobre si llegábamos a las firmas. Decían, es imposible llegar porque hay pandemia, porque la gente está encerrada, porque no abre las puertas y había que llegar a 700.000 firmas. Y nuestro pueblo, uno por uno, golpeando las puertas, yendo a las plazas, a los parques, poniendo mesas, yendo de menos a más, entregamos 800.000 firmas a aquel día precioso del 8 de junio que desbordaron las calles de todo el país de alegría, de felicidad, de esperanza. Esa ley ya no tendrá apoyo popular. No importa lo que pase en el vehículo, aunque es muy valioso, el gobierno debería pensar qué pasa y una enorme parte de la sociedad no suscribe lo que dice en el segundo año de su gobierno. ¿Y cómo va a suscribir? Si le prometieron a la gente, a los uruguayos y a las uruguayas, que no les iban a bajar los salarios, le bajaron los salarios dos años consecutivos. Le prometieron que no le iban a bajar las jubilaciones, bajaron todas las jubilaciones, incluyendo las mínimas, las mínimas pensiones y jubilaciones miserables con las que tienen que convivir nuestros jubilados para abajo. Les prometieron que no iban a subir los combustibles y subieron por encima del 30%, por arriba de la inflación, por arriba de los salarios. Les prometieron a los uruguayos que no iba a haber transferencias de las empresas públicas al Estado central. Se terminaron las transferencias. Se terminaron la obra de que el Estado sea financiado por las empresas públicas. Solo UTE colocó 116 millones de dólares adicionales. Solo UTE. Les prometieron que no iban a tener que apretarse el cinturón. No sé cuántos agujeros más llevarán, pero todos los precios han aumentado. Ir a la carnicería y ver la carne picada a 400 pesos. Los 30 huevos a 320 pesos. Un cartel en la feria que decía, aceptamos crédito. ¿A dónde habrán llegado los precios? Que en las ferias están aceptando crédito y débito para comprar huevos. Esa es la situación de los uruguayos. Lamentablemente no es esto lo que se lauda. Se lauda de la ley, pero hoy no les voy a hablar de la ley. Llevo más de un año hablando de la ley. Puerta por puerta, en movilizaciones, en actos. Hoy solo les voy a pedir un esfuerzo adicional. No dejen de pelear hasta el domingo, en las 20 horas, el último voto, el último nombre de la agenda en el que tengan dudas. Un primo, una prima, una tía, una abuela, que todavía no tomó una decisión. No dejes de soñar con conquistar un voto que parece imposible, pero es imposible si no hacemos todo lo que tenemos que hacer. Ya hemos visto cómo las encuestas van cambiando. Ya hemos visto cómo nos acercamos. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer ustedes embanderando todas las ciudades de Paisandú con esas balconeras de preciosas que dicen votar sí. Porque votar sí es la esperanza, es la alegría, es el futuro, es la construcción, es el Uruguay que queremos. Porque votar sí, no se le anula una ley, le da la posibilidad al pueblo uruguayo de discutir los temas en serio. Yo no le voy a hablar de los contenidos de la LUC, porque varias veces lo he hecho, pero sí le voy a agradecer hasta el último día de mi vida poder depender todas nuestras decisiones de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes discutan, de lo que ustedes procesen, de lo que ustedes vayan haciendo barrio a barrio, pueblo a pueblo, lugar por lugar. Quiero ser sincero y agradecer al compañero David Higuera, al compañero Sergio Rodríguez, que no son parte de nuestra colectividad política, pero apoyan como ciudadanos, como buenos ciudadanos, para derogar una norma que no va a favorecer a nadie. Nos preguntan muy a menudo, muy a menudo, en qué nos ha perjudicado la LUC. Tendría que estar dos horas para explicar el desalojo express, para picar que sacaran a los maestros del Consejo de Educación Primaria y no sé con quién van a educar si no es con los maestros. Tendría que explicar mucho tiempo qué pasó con los grupos superpoblados, qué pasó con los maestros comunitarios, dónde estarán los 136 liceos modelos, dónde estarán. Uno los busca, los busca y los busca y no aparece. Dónde estará el Vides en el barrio Casavalle de Montevideo, que por más que vayan un millón de veces, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Discursos y promesas de una campaña que se fumaron con el viento. Son muchas las cosas que podría decirles, pero también son muchas las satisfacciones que hemos tenido a lo largo y ancho de la campaña. ¿Cuántos cientos y miles de uruguayos que votan al Partido Nacional, que votan al Partido Colorado, que votan al Partido Independiente, nos dicen, yo no me voy de mi partido, pero esta ley no la apoyo. Voto sí, porque no estoy de acuerdo en que saquen los maestros, porque no estoy de acuerdo en que desalojen a la gente de cualquier manera. ¿Cuántos hemos encontrado? Compañeros y compañeras, con modestia también les quiero decir algo. Con modestia, con corazón y con admiración. en la única franja etaria que sí viene ganando desde el principio es entre los jóvenes de 18 a 30 años. Dejemos de decir que donde tenemos problemas es en los jóvenes. En los jóvenes es en donde no tenemos problemas. Los jóvenes vienen apoyando el sí desde el principio. Esos mismos jóvenes que no hace tanto tiempo levantaron el no a la baja con el colibrí y nos conmovieron cambiando una votación que parecía imposible. Esos mismos jóvenes que con audacia, con cariño, con vocación militante lograron que no se aprobara la reforma propuesta en la elección pasada y colocaron un no a grande a la reforma. ¿Qué le vamos a pedir a esos jóvenes si están dejando todo? No le podemos pedir que militen como nosotros, que levanten las mismas banderas, que tengan nuestros mismos sueños, porque nosotros no aceptamos tener los sueños de nuestros padres. Construimos nuestros propios sueños, nuestro propio futuro, nuestra propia identidad, porque construimos las ganas de ser militantes, de querer cambiar el mundo. Querido pueblo, cuando está en las manos de ustedes el resultado, cuando está en las manos de decenas y decenas y de miles de uruguayos que hoy, a esta hora, están haciendo actos en todo el interior del país, qué tranquilidad que me da contra el nebulosismo que tiene el gobierno, que no tiene más alternativa que por él el presidente, porque pierden, pero con el presidente pierden también. Aún con el presidente, pierden también. pero no por el presidente, porque no tienen razón, compañeros. Desde hace varios días venimos insistiendo con algo fundamental. el vaso se está llenando, el vaso se está llenando, háganlo de guardar, compañeros, el vaso se está llenando, háganlo de guardar, viva el pueblo uruguayo, viva la unidad, viva todos los que luchan por una sociedad mejor, viva los uruguayos y las uruguayas, hasta la victoria, siempre. Mucho más fuerte el aplauso, entonces para los compañeros oradores, y ahora, en un ratito nada más, se viene la parte artística de la noche. Tenemos que decir que, bueno, la cantina está funcionando, la tenemos que hacer funcionar, bueno, para pagarlos, a los artistas. A los artistas que en estos dos años de gobierno han sido tan manoseados y vapuleados, compañeros, y son los que siempre están firmes diciéndoles sí a toda la lucha por el pueblo, por los derechos de cada uno de nosotros. Así que fuerte el aplauso para recibir a Cristina Tagliani. Fuerte el aplauso para ella. Fuerte el aplauso para ella.